Hoy en día, universidades saben mucho sobre el medio ambiente y estudiantes trabajan muy fuerte para enseñar a la comunidad información en aprendido. Hay cosas muy buenas sobre la educación a St. Mary's College. Este colegio está en la lista de universidades que cambia su vida. También hay uno de cinco colegios que enseña el programa de libros buenos. Finalmente, St. Mary's es uno de diez colegios en la lista de form de universidades que suben su salario futuro. Sin embargo, existe la falta de programas de reciclaje. Es importante que transformemos St. Mary's College en una escuela verde y podemos realizar estos si instruamos programas de reciclaje. Al rededor del campus no hay muchos pasos para reciclar. En las cafeterías solo hay basureros. Necesitamos empezar programas más mejores sobre los pasos de reciclaje y por qué son importantes para nuestra escuela y comunidad. No es necesario desperdiciar los recursos que podemos reducir, reutilizar y reciclar. Eventualmente, podemos alcanzar otros programas verdes, pero primero necesitamos enfocar en reciclar. Recomiendo que la comunidad de St. Mary's reciba información sobre los beneficios de reciclar y IPA de programas en campus. Es una meta grande, pero creo que los estudiantes pueden lograrlo. La comunidad de St. Mary's necesita comenzar haciendo los programas verdes ahora. Estos programas pueden ayudar a la escuela con el desperdicio en campus y por eso ahorrar dinero en los materiales y posibles matriculares. También, educamos estudiantes y facultades sobre los beneficios de reciclar. Estos trabajos tienen muchas ventajas por el futuro. Por qué los programas son muy fáciles para instalar, es imperativo que los empecemos hoy. St. Mary's es una universidad muy buena ahora para la incorporación de programas verdes ahora una universidad espectacular.